Música El librerín era por ahí empradizando unas mangas Eran empradices por ahí unas mangas eso era potreros y toda esa gente los ricos allá eso era trabajos variados desherbando, cortando caña o empradizando mangas Música Esos cafetales por ahí reservando café o cogiendo diarios en la tierra eso es muy duro me morí el trabajo más duro es trabajar la tierra Música Música La tierra es como muy sagrada eso le da comida y da mata como vea jardín la tierra da de todo hasta para teniendo tierra bastante da para uno mantenerse y vender frutos lo que da no pero no hay bastante Música 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 Tampano naranjas Abajo el verde si siembra uno hay yuca y maíz frisol pero lo más estable es la cebolla que dura mucho Música Música Sembra uno, dos o tres colinitos, y ya van echando, mientras más días más se van echando. Y Dios es el que da. Quiere ir sembrando, aquí pasa el humero echando carro, echando el humo de ACPM, y vea que a las cebollas no les pasa nada. Se empolvan y con el agua, no olvides les caer. Voy a quebrar.